Elegí la Universidad Central porque los profesionales nutricionistas que salen de la universidad están preparados para involucrarse en cualquier área que tenga que ver con la alimentación. La USEN tiene un sello adicional en la carrera de nutrición, que es la industria alimentaria, la innovación y también en temas que tienen que ver con cultura, con economía, con sustentabilidad y medio ambiente. Es una carrera que es transversal en la sociedad. CC por Antarctica Films Argentina